Gallino, picó, 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 picó de Panamá Ahora está el público, ahora está el público Los Santos y Herrera, Los Santos y Herrera Y Paranisier, aquí está Nada menos que de los lados de Ocú Herrera Hablamos del ciclón de la Moteña En Paranis, por trabajar en tierra con Vicky Olmar, por la vida ¡Ey! Hay dos cantores santeños Hay dos cantores santeños, verso a verso, tema a tema Para meter los problemas han traído un cantor o cuello Yo manejo mi diseño, yo sí tengo melodía Por si usted no lo sabía, pues yo no me chupo el dedo Y si es que usted tiene miedo, yo le doy mi valentía ¡Ey! La métrica te ha fallado La métrica te ha fallado ¿Qué te pasa? Para Marín, porque al frente de Agustín No te pongo ni cuidado En un verso improvisado Al derecho y al revés Una cosa les diré Con mi pintado sombrero Hoy mato a dos borrigueros En tierra de Santa Fe En tierra de Santa Fe En tierra de Santa Fe me dijiste Borrigueros, el gavilán montañero Así planista se ve Y no pregunte por qué Y no pregunte por qué Encima de la tarima Yo que si tengo la rima Yo soy un hombre parejo Y esta clase de cangrejo Yo soy el que lo domino ¡Ey! El hijo del gavilán El hijo del gavilán Lo mantengo a la distancia Yo que canto con elegancia Yo soy el hijo de Juan Mis rimas volando van Por si usted no lo sabía Tinza maniego diría Que su fama y su renombre Me habla mucho de hombre Y le falta categoría ¡Ey! Ese rima está cansada Ese rima está cansada Y escucha lo que te digo Cada vez que cantas conmigo Cantas pura payasada Con mi décima cantada Si esto he venido de lejos Y puedo darle un consejo Porque soy del mamoní Si regreso por aquí Traigan cantores parejos ¡Ey! Aquí el parejo soy yo Aquí el parejo soy yo Ustedes dos veteranos Que al lado de Oscar Ramos La gente ya lo escuchó Y no me digan que no Y no me digan que no O bim-bim de mamoní En el turufrenesí Yo canto con elegancia Si ponemos la distancia No son cotejas pa' mí Yo no sufro de espejismo Yo no sufro de espejismo Yo no quiero que seas hombre Pero no creo en los hombres Que se alaban ellos mismos Vivo lleno de optimismo La gente ya lo sabía Que tengo categoría Que a mí me gusta pelear Lo voy a desengañar Yo te regalo mi hombría ¡Ey! Siempre con la misma rima Siempre con la misma rima No tiene improvisación Y por eso es la razón Que nunca llega a la cima Mira que voy por encima En esta gran cantadera Ofenderlo no quisiera Si el corazón se me expande Yo he cantado con los grandes No con esta checherera No con esta checherea No con esta checherea Déjese de fantasía Que improvisando poesía Usted le gana a cualquiera En la república entera En la república entera Aquí donde estoy parado El arién Yo manejo la poesía Yo manejo la poesía Porque usted no lo sabía Soy hijo de Juan Marín Pa' que se aplome Agustín Le regalo mi hombría Yo no toco Oscar enredado Yo no toco Oscar enredado Yo no sé lo que le pasa No venga con amenaza En un verso improvisado Siempre yo a te le he ganado Siempre yo a te le he ganado Aunque te parezca extraño O sea siempre te regaño Cada vez que nos enfrentamos Yo pienso que a Oscar Ramos El guaro le hace daño Y usted conmigo no pudo Usted conmigo no pudo En el año 19 Como la rima me llueve Y este año yo lo dudo Tú debes quedarte mudo Tú debes quedarte mudo Arriba de la tarima Cuando desplazo mi rima Tú no eres un buen cantor Debes buscarte mejor Un machete y una lima ¡Ey! Tú que ganaste en el reto Tú que ganaste en el reto Quiero que sepa Agustín Que te jura Frank Marín Ni dormido te respeto Yo soy un cantor completo Ese que tiene valía Que maneja la poesía Que nació para cantar Si usted me piensa ganar Le regalo mi obría Tú eres una checherera Tú eres una checherera Y en el verso no resbalo Usted es el cantor más malo De la provincia de Herrera Y es más decirle quisiera En este hermoso jardín Soy Samaniego Agustín Con toda la sencillez Aquí me besa los pies Y aplómate Frank Marín ¡Ey! Y aplómate Frank Marín En una improvisación Soy un hombre Cachimbón Que lo demuestro en el andén Usted es puro Es puro De link De link Oscar Rampo Sea giganta Hombre que tiene Garganta Que enfrenta Este desafío Pero este tipo Le ha dormido No se vista Que no aguanta ¡Ey! ¿Cómo te voy a besar? ¿Cómo te voy a besar? Los pies De tu estructura Si eres una criatura Capén Empieza a gatear Te voy a desengañar Te voy a desengañar Porque yo tengo valía Por si usted no lo sabía Tengo la fama Y renombre Y para que sea más hombre Yo te regalo mi hombría ¡Ey! Yo te regalo mi hombría Yo te regalo mi hombría Me lo dice Frank Marín Y al frente de Agustín No me cantes ñañería ¡Ey! Ofenderte yo hombría Ofenderte no quería En una improvisación Te digo de corazón No te llenes de renombre Cantemos de hombre a hombre Y aplomo a viejo pipón ¡Ey! Yo soy claro cual a luna Yo soy claro cual a luna Y la gente lo investiga Si te gusta mi barriga Si quieres te hago una Yo te tiro a la laguna Por si usted no lo sabía ¡Ay Dios mío! ¡Ay mamma mía! Este que le está pasando Si quiere ganar cantando Le regalo hoy mi hombría ¡Ay! Es pura repetición Que es lo que te está pasando Que eres malo improvisando En esta hermosa región Te digo de corazón Te digo de corazón Dejate de fantasía A través de la poesía No te llenes de renombre Y usted canta como hombre O le echo la policía ¡Ey! Que me echa la policía Que me echa la policía Da lástima hay que pensar Que en esto de improvisar Ya su mente está vacía Recorro la geografía Yo soy hijo de Juan Marín Desde el principio hasta el fin Drink y haga lo que quiera Que está tomando madera El que le llama bimbing Vuelve el hombre y se enredó Vuelve el hombre y se enredó En un cuate y canta O sea que este hombre no canta Así como canto yo Y no me digan que no Yo improviso con empeño Y manejo mi diseño De Darien a Chiriquí Pero esta zurra te di Pa' que respete a un santeño La gente está de testigo La gente está de testigo Que canto sin mucho esfuerzo Que hablando de verso a verso No sacas tía conmigo Adelante yo prosigo Porque usted no lo sabía Deja a un lado la fantasía ¿Qué es lo que pasa Agustín? Tópate con Bran Marín ¿Quién regala hoy sombría? Aunque usted no me lo crea Aunque usted no me lo crea En esto de improvisar Pero si hay que pelear Por Diosito se pelea Yo tengo clarita idea Yo soy un hombre sencillo Ante nadie me lo humillo Oiga Bullero el redano Si no aguanto pon la mano Yo jalo por el cuchillo Tú te crees un veterano Tú te crees un veterano Cara a cara yo te digo Anda y resbala conmigo Pa' atenderte con la mano Vengo del pueblo herrerano Tierra de Gaca y Arría Yo tengo filosofía Yo nací para cantar Si usted me quiere igualar Le regalo hoy mi hombría En un bellino picado En un bellino picado Sin hacer mayor esfuerzo Si hablamos de verso a verso Siempre ando preparado Por lo tanto que he cantado Mas decirte me contiene Mi verso que se entretiene Yo no quiero que se esconda Voy a llevarte a la fonda Porque hambre es lo que tiene En tu cara te diré En tu cara te diré Que la verdad la sostengo Y si es que hambre yo tengo Mejor me lo coma usted Eso significa que Yo manejo la poesía Hay Dios, hay Virgen María Que me suele acompañar Si usted me quiere igualar Acepte hoy mi hombría Ahora me quiere comer Ahora me quiere comer Que te pase Frank Marín Porque al frente de Agustín Yo demuestro mi saber Voy a darte a comprender Mi desolación al rezo Mejor dicho Te confieso Entre hombres y mujeres Si usted me quiere comer compa Empiece y por el pescueso Si yo empiezo a la carrera Si yo empiezo a la carrera Es la verdad y la confieso Que si como el pescueso Como la parte trasera Se formó la bellaquera Algo que usted no sabía Hay Dios, hay Virgen María No me vaya a abandonar Si este me empieza a ganar Yo le regalo mi hombría En tierra de Santa Fe Me dijo José Quiroz Aunque me felle la voz Siempre yo canto con fe Al derecho y al revés Soy San Manuel Agustín Desde el principio Hasta el fin La verdad oiga sensato Que si hay un hombre pato Ese es Don Frank Marín Yo voy a probarte aquí Yo voy a probarte aquí Con una mente liviana Si supieras que tu hermana Se está muriendo por mí Yo pico como el ají Algo que usted no sabía ¿Dónde está tu valentía? ¿Qué es lo que pasa Agustín? Pa' aquí igual a Frank Marín Hoy le regalo mi hombría Yo ando bebiendo agotiente Yo ando bebiendo agotiente O sea me tomo unos tragos Tan solamente lo hago Pa' divertir a la gente Yo soy un hombre valiente Con mi rima tan sensata Yo soy el que te maltrata Porque soy del mamoní Cuidado que te voy de aquí Caminando en cuatro patas Pues no me voy a marchar Yo te voy a demostrar Verso a verso Y te maltrata Yo no uso rimas baratas Porque usted no lo sabía Yo tengo la garantía En donde voy a cantar Si usted me quiera ganar Le regalo hoy mi hombría Ya tú cansaste a la gente Ya tú cansaste a la gente Cantando la misma rima Y entrepando en la tarima Para usted que voy de frente Yo soy un hombre decente En esto de improvisar Es más voy a improvisar Escúchame Frank Marín Que esa maniego Agustín A ti te pone a gatear Oiga colega cantor Oiga colega cantor Yo soy un hombre instruido Y si en algo te he ofendido Discúlpame por favor Vine a colmarme de honor Porque tengo melodía Yo manejo la poesía Soy hijo de Juan Marín Para que sepa Agustín Hoy le regalé mi hombría Cierto que me encuentro en fuego Allí está la grabación Hice mi improvisación Soy Agustín Samaniego Ahora en la verdad me apego Ante un público presente Yo soy un hombre valiente Siempre elogio mi Saloma Usted ni agua toma Yo soy un hombre valiente Sabes que ando borracho Sabes que ando borracho Tengo un cerebro concreto Por eso que no respeto Los que se tiran de macho Cuando quiero yo te tacho Por si usted no lo sabía Yo tengo la garantía La gente lo está escuchando La gente está murmurando Que yo te di hoy mi hombría Y ya para terminar Y ya para terminar Termina la cantadera Darte las gracias Quisiera en este lindo lugar Te quiero felicitar A través de la poesía Y es más decirte quería Que los hombres y los muchachos Si no anduviera Borracho otro gallo cantaría Eres otro de los cantores Eres otro de los cantores Que tiene buena garganta Pero cuando no me aguanta Empiezo a tirarme flores Yo me llevo los honores Dios me ha dado la virtud Igualmente la salud La gente lo manifiesta Que buena que está la fiesta En donde amados cerró Y esta es la paz y caballeros La participación de nuestro mamá La verdad es que hablamos Agustín Sapoñeco Franco Eribe Que me dice todo Aguinterra José Quiroz José Castillo Sentimiento No me escuche No me escuche No me escuche Al mundo El gato de Santa Fe de Chirina Porque esta noche viene Fallito Gallestero Y el raíz de Pintiario Gana Y las figuraciones De Marcos Medina El gato de Santa Fe de Chirina Seg dostos Accusión De Marcos Medina Pintiario